Personal de la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría del Migrante de Michoacán capacita a los directores de los Centros Municipales de Atención al Migrante de la región Lerma Chapala para que estos puedan atender a los ciudadanos de sus municipios que aplican para ser beneficiarios del seguro social que otorga el gobierno de los Estados Unidos. El titular de las emigrante, José Luis Gutiérrez, agradeció la presencia del personal de dicha embajada y el inicio de ese proyecto para difundir la información en todos los municipios de Michoacán y que las personas se enteren de los beneficios a los que pueden acceder por concepto del seguro social estadounidense, pues muchos connacionales que laboraron en aquel país y que cuentan con un número de seguridad social válido desconocen este beneficio. Por su parte, el cónsul de la Embajada de Estados Unidos, Robert Barnett, comentó que con el apoyo del gobierno de Michoacán a través de las emigrante y de los ayuntamientos a través de sus centros de atención al migrante, se logrará informar a las personas que trabajaron en Estados Unidos que tienen derecho a un beneficio tanto ellos como sus familias. A la fecha, Michoacán tiene casi 9 mil beneficiarios del seguro social de Estados Unidos, recibiendo alrededor de 5 millones de dólares mensuales por este concepto. Son candidatos a recibir el pago de la pensión o el seguro social aquellos trabajadores migrantes que laboraron por lo menos 10 años en el país vecino del norte y que cuentan con un número de seguridad social válido, sus viudas o viudos y sus hijos menores de 18 años, así como aquellos que por alguna enfermedad o accidente laboral no puedan continuar trabajando. Cabe mencionar que serán 10 capacitaciones las que ofrecerán en cada una de las regiones del estado durante los meses de abril a julio.